Música Muy buenas a todos, Junes, Master of the Minion al aparato para echar otra partidita en Nota Hero Bueno, nos quedamos en la última partida, acabamos de desbloquear a Jesús, el español Y vamos a ver que tal vamos Nueva semana, nuevas dificultades, hemos matado ya al primero de los jefes Me han faltado solamente 3, la 3, la 4 y la 5 por conseguir todas las medallitas Pero bueno, vamos a por la 8 Wow, que me engancho con esto Bueno tíos equipo, hoy tengo a Rasmus conmigo En fin, hoy iniciamos nuestra campaña contra las reformantes pandas del Bredding Park Vale, ese creo que es el nuevo jefe, igual que el Bondas, que se o como se llama El barrio está dominado, bla 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 Me voy a saltar un poco el tema este porque, bueno pues habla muy lento Y al final, aunque está gracioso, me vuelve un poco loco Bueno, y tiene un ejército del encuentro de lo peor, me encantan los 8 bits que tiene este juego Así que vamos a llevarlo a él y a su banda y a su imperio de la droga A un mundo de perfecto dolor, vale O sea, hay que matarlos a todos Los botantes se volverán locos con un alcalde que no te va a darles a esos traficantes Donde más les duele Bueno, ya estoy viendo que ya llevan ucis, ametralladoras, escopetas Como lo que me estoy imaginando un poquito más Dan wheat, drugs igual bad, vale, es marihuana básicamente Así que vamos a volar, bla 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 Boms igual no drugs Tendréis que colarlos en la granja y volar todas las plantas, vale Si lo conseguimos, los botantes sabrán que nos tomamos en serio lo de erradicar el crimen en el Bredding Park Así que, ¿cuál de vosotros, montón de héroes de pacotilla, se hará cargo de esta misión? Vale, vamos a ir con Jesús, ¿sabes? O sea, que el que haga el trabajo se gana una tarde en tapadillo para pillarse un colocón Vale, bueno, vamos a ir, Jim Steve, tap tap, vamos a ir con Jesús ¿Veis que hacen notas musicales? Está gracioso Bueno, vamos con Jesús Hay que destruir la plantación ¿Qué pasa? Ey, 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 tengo como un botón activo Ya está, ya está, ya está Vale, ya se le ha pasado la caraja Y... ¡SUSTO! Vale, vamos a coger de aquí la fat boy esta ¡Oh! ¡Te pillé, campeón! Vale, hay que encontrar la cinta de billo, ¿no? Bueno, vamos a venir para acá ¡Uy! Que justito ha ido eso Bajamos por aquí Vale, 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 vamos bien Ey, mira, ahí ya están Genial Hago las misiones un poco, un poco a lo loco Pero, pero bueno Creo que no vamos excesivamente mal Por aquí podemos bajar, ¿no? Vamos a bajar ¡Yopi! ¡Oh! Murió A ver... ¡Ay, mira! Las plantas Genial Genial Uno que va a reventar Dos que van a reventar Y uno que se va de aquí Granadita Ahí ya está Vale, 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 vale Recargamos un poquito ¡Yupi! ¡Yay! Vale, ya está Bueno, hemos perdido ¡Oh! ¡Dios! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Déjame subir! ¡Ay! ¡Me mataron! Bueno, límite de... Límite de disparos Límite de tiempo Esta misión va a ser Jodida de cojones ¡Muere! Vale, por lo menos Vamos a ello Va a ser muy Jodidita Madre mía Tiene... Tiene la ubicación Desorientadita, eh No, para abajo Bueno, de lo de sacarla en tiempo Casi que no he olvidado, ¿vale? Creo que vamos a ir directamente A intentar simplemente pasarla Porque... Bueno Nos lo dejamos como reto ¡No! Vale, ahí están los periodistas Creo que por ahí no se va a favor, ¿vale? No me hagáis mucho caso Eh... Pero... Consideradme un entendido ¡No! ¡Yo! ¡Moriste! Se dice moriste, ¿vale? ¡Joder! Tiene menos precisión El Jesús este ¡Qué horror! ¡Tengo que venir para acá! Porque tenemos que coger esto Y... ¡Muere! ¡Vamos a tu lado, Alagana! Vale, y ahora para acá 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 Pienso que es la otra Y voy súper rápido Y se me va el castaño Por favor, no me dispares ¡Ja! ¡Claro! Como el juego no va de eso ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Sigue vivo? ¿Cómo puede seguir vivo? ¡Muerte! ¡Venga, ya! ¿En serio? O sea, ¿cómo ha podido sobrevivir A semejante disparo? ¡Hasta en un kit! Vale, este es el que es dos Y el otro es el que solamente Hay que bajar una vez A ver si lo que equivocas Llamas, Ignacio Venimos aquí Y ya de este Ya simplemente tenemos que bajar por aquí Vale Pero muérete Ahí estamos Vale, y esto tendríamos que venir para acá Reventar esto No sé si es objetivo Madre mía ¡Qué mala punta! ¡Por Dios! ¿Cómo puedo apuntar tan mal? Me faltan cuatro de estas solamente Ya está Y recargamos ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se puede ser tan jodidamente malo? Me matan Si es que no puede ser ¿Qué pasa con esta jodida pantalla? Quizá Jesús no sea la mejor opción para esta pantalla Creo que Samantha podría ir mejor No sé por qué Quizá nadie Vale Ahí vamos Y ahora Desde aquí Hacia acá ¡Yupi! Hasta nookí Venga Vamos para acá Cogemos la fat boy Cogemos el vídeo 46 minutos Es que O sea, 46 segundos Ojalá fueran minutos No te levantes No hace falta A ver Si bajamos ¿Cómo vamos de rápido? ¿Me he matado yo solo? ¿En serio? Pues me han disparado Demasiado cerca Vale Fat boy Fat boy Dios, es que no puede ser más malo Disparando Uf Y tengo que destruir también la plantación O sea que Tengo que ir obligatoriamente hacia el otro lado Vale No voy a ir con el objetivo de tiempo Vamos a intentar Hacerlo despacito Lo más fácil posible Y ya está No voy a ir con el objetivo de tiempo No voy a ir con el objetivo de tiempo Vamos a ver Si bajamos por aquí Entre todos juntos No tenemos nada O sea que Esa parte me la puedo saltar Y venirme directamente A hacer esto Vale Me has cogido la jicap Pero ¿Por qué da vuelta? Es que mirad la falta de precisión Que tiene el cabrón Uf Madre mía Lo he matado Pero de milagro Vale Se nos ha pasado la del tiempo Joder Vale Creo que antes he muerto por eso Vale Lo siento No he tenido nada en contra tuya Vale Ahí que tenemos un gatito parece ¿No? Vale Ahí entre todos juntos Hay un gatete Y ya está No parece que haya nada más interesante Subamos Me hacen demasiada pupita Entre los dos Vale Uno menos Y vale Dos de los objetivos Ya no los consigo Así que Vamos a pensar rápido Aquí No Me mataron Selección de nivel No Selección de personaje Quiero Vamos a cambiar de personaje Vamos con Salmanta A ver que tal con Salmanta Porque Me está costando un huevo Total Si no voy a objetivo de tiempo Pues por lo menos que apuntemos mejor Joder Se nota la diferencia de Jesús a esta No sabía yo Que había tanta diferencia Pero por lo menos esta Dispara bien No No es por aquí Es por aquí Madre mía Casi me echan Vale Y vale Vamos a matar Otras fat boy Cogemos por aquí esto No Me la tejé Dios Y además sabes que me ha subido un poco Me ha subido hasta arriba del todo Gracias Milagroso Ya está Venga Tenemos la cinta de vídeo Hasta nunca Venga Tenemos que hacer esta parte Bajamos ahí Me voy a quedar con las fat boy Me interesan más que las hiccaps Estas Joder Recargando ¿Cómo pueden disparar tan sumamente mal? Men que ¡Wicks! Me mataron en el mismo sitio ¿Cómo es posible? ¡M quieter! ¡M Census! ¡Hasta luego! Reventado Cogemos esto Truck cover No me acuerdo cual era esta Voy a coger las granadas Pero como es que no lo mato Le he pegado un petardaco Al lado de la cabeza Voy a coger las fat boy Y a ver que tal se nota Me he pegado el maldito Me he pegado Vale, listo Y ahora tenemos que pasar por arriba Sin objetivo de tiempo Sin objetivo de tiempo Y lo hice mal Vale Dios, que bien que dispara esta tía Vale, todo eso está Vale, disparan bastante mejor cuando te quedas quieto Vale, esto está Vale, esto está Vale, ya está Vale, ya está Yupi Joder, tengo que estar hasta callado y todo Del nivel de concentración Y soberbio Que tengo que llevar Vale, muertecico Pero por qué no lo mata Ay, de verdad que no entiendo esas cosas Venga, vamos por delante Plantamos Y nos vamos Venga, vámonos por aquí ¿Qué ha pasado aquí? Oh, los reporteros Se los han cargado Vale Pues seguimos por aquí Vale, perfecto Esa la hemos hecho bien Vale, perfecto Vale, perfecto Y up Abajo Recargamos Bien Bien Os pilla, os pilla, os pilla, os pilla Y ya Lo siento, chavales Bien Llegamos al Bunny Vagon ya mismo Voy a cogerme esto de aquí Por si acaso Powershot Vaya que sigues power Bueno, pues nos lo hemos conseguido solamente con uno de los objetivos Pero bueno, ya volveremos para atrás No pasa nada Madre mía Cuartico de hora, mancho, para pasarme esta Se va poniendo más complicadete Me gusta Para que no lo saque bien Bien hechos, Sammy Hemos salido en la prensa nacional Vanilor, el azote del narcotráfico Un titular chulo, eh Está muy bien salir en el periódico Pero nuestros votantes no leen la prensa Estoy apesalumbrado con la concienciación de los votantes en el Bredding Park Bueno, vamos para delante, anda Uy, lleva orejas Bien equipo, hoy tenemos que captar la atención del votante Voter awareness Vale, pensamiento Tenemos cobertura mediática Pero el ciudadano Pero el ciudadano O simio medio de la calle Todavía no nos conoce O El votante no nos conoce ¿Quién eres tú? Es deprimente Por eso He dibujado Un montón de pósteres Del Bunny Lord Con estos rotuladores Vale, vota mayor Nos colocaremos Por todo el Bredding Park Para que la gente Me conozca Vale Bueno, vamos para delante Vamos a ver con Jesús A ver si esta se me da mejor con Jesús No está dando tiempo, gente Oye, es que va el doble de rápido, tío Vale, cartón puesto ¡Vale! No me iba a perder Vale Vale Encuentra todos los radiocasetes Bien Bien Vámonos No me iba a perder ¡Vámonos, chicas! ¿Vale? ¡Ni! ¡Joder! ¡Ay! Dispara muy mal Este hombre Es lo que me cabrea Porque aunque yo disparo En una dirección Él luego después Hace un poquito Lo que le va saliendo De ahí mismo Entonces da Esos micro giros Y tal Y hace Un montonazo De gilipolleces Bueno Vamos hacia la izquierda Hay aquí gazetes ¿No? Parecen Ah, son minas Guay Muérete Anda Ya está Vale Recargamos un poquito Y vamos para abajo Que no mueran Renen Vale Vale, pues No hemos conseguido Vale, vale, vale O sea Hay que Hay que entrar por otro lado Entonces Para que no te maten a esos rehenes Vamos a verlo No, no, no 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 Voy en plan Ultra Destroyer Ahora mismo Vale, hay que pensar bien Como deberíamos hacer Para entrar ahí No No Mierda Ya le han disparado Tío Que le disparas Hombre No era mala gente Madre mía Entre dos tengo que salir Ya está Apañado Venga, a ver Podríamos lanzarnos tres aquí I I I Vale Esto va Ligerito Vale Para llevar hasta ahí Puedo hacer otra vez la misma No I I Que no Vale ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Vale, esto... fácil. ¡Oh! ¡Eso es rápido! Y ahora deberíamos entrar desde aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Ay! Vale, pero si entro por ahí sí que me puede dar tiempo a cargarme ese. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, listo. Primero por el de la izquierda. Lo matamos. Y después por el de la derecha. Y lo matamos. Apañado. Cogemos esto. Saltico. Me voy. Y a por este. De nuevo. Apañado. Ya está. Vale, entonces ahora deberíamos bajar por aquí. Vale. Vale. Y ahora desde aquí entramos. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Totalmente fabuloso! El otro estaba vivo. ¡Joder! Que lo bien que lo había hecho, tío. ¡Ah! ¡Rabia! ¡Sí! ¡Ah! Pero... ¡A! 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 la por aquel. ¡Joder! Y набarlo que dispara como el culo. Ya está. Muérete, anda. No, desde aquí. Saltamos. Entramos. Los tiramos a todos. Vale. Cogemos esto, bajamos, Barrido, doble. Yo soy un dios pura. ¿Qué dices? Esa ha estado durilla, pero lo hemos conseguido salvar. Y ahora desde aquí, bajo y entro. Y te liquido. Apañado. Último cartel. De esta zona, claro. Me queda todavía un poco. Vale, y ahora desde aquí deberíamos de poder abrir esa puerta, ¿no? De alguna forma. Así que desde aquí tenemos que subir aquí. Tenemos que subir aquí. Tenemos que subir aquí. Y... Subir aquí. Vale. Ahí estamos. Vamos a por la segunda parte. Y... ¡Triumfal! Y... ¡Triumfal! No, que me matan. No, no, no. Me mataron. Ay, con lo bien que iba. Poster Mortem. Ok, let's go. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ríete, tú. Y ríete, tú. De los Dark Souls, ¿sabes? Vale. Arriba Y entramos ¡No! Madre mía, menos mal que he podido entrar por aquí Menos mal Ya está Morituri Cartelote Cartelote Entrada de trufal Muerto Entrada de trufal, muerto Entrada de trufal, muerto Entrada de trufal Y muerto Oh, qué grande soy Vale, llora desde aquí, hacia arriba Cartelote Seguimos subiendo Vale, uno más Y hacia acá Vale, ahora vamos a intentar no liarla Para que no me pase lo mismo que antes Lo primero, mina Ya vendréis, ya vendréis Ojo Y te la comiste Segundo Lo siento No tenía nada en contra tuya Primero el de la izquierda Después el de la derecha ¿Sí? Sí Vale, apañado ¿Y ahora qué? Vamos a mirar esto bien Se me hace mucho bajar desde aquí hasta allí Pero vamos a intentarlo Yo Vale Apañado Y ahora desde aquí Debo entrar Aquí Vale Listo Vale, y ahora ¿Cómo hago para pillar a ese rehen y que no me lo maten? Bueno, lo primero Vamos a ir abajo Y lo segundo A por este Vale, ya está Ya tenemos esto Abrimos por aquí No voy a conseguir el objetivo de tiempo ¿Vale? O sea Contar ya con ello Pero oye que Ahora mismo Yo creo que casi que con pasármela Me puedo dar con un canto los dientes No, me han matado al rehen este Bueno, ¿y ahora qué? Me falta esa radiocaseta allí No quiero morir Gracias Vale, pues he encontrado todos los radiocasetes Al menos algo es algo Me falta por poner este póster ¿Y qué póster me falta? ¿Me faltaba uno por aquí abajo o qué? Este de aquí me falta Vale, pues ya está puesto Y ya está Y como he estado aquí Ya lo he hecho Pues podemos seguir para adelante Y listo Bueno, pues pasada He conseguido hacer dos pantalitas En 17 minutos No es lo que me hubiera gustado La verdad Pero se ha complicado bastante En esta segunda semana El juego, ¿eh? Las armas esas quitan mucho Pero mucho, mucho Así que nada Pues vamos a dejarlo aquí por hoy Dice eso En la forma de hablar Aunque no habremos salido En las noticias Todo el mundo De aquí A Tokio Habla de nosotros Normal Con la que hemos liado Pero bueno El caso es que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a me gusta Dejad vuestros comentarios Dejad a vuestros amigos A vuestros padres Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!